¿Qué es la falla ventricular derecha? Cuando yo doy esta plática en los Estados Unidos con mis fellows o con mis colegas, yo les digo que yo siento una gran afinidad por el ventrículo derecho, ya que es el ventrículo, yo siento es el ventrículo mexicano. Es el ventrículo que tiene un vecino altamente poderoso que lo menosprecia, es el vecino que hace mucho con poco, que tolera bastante y no nos acordamos de él hasta que realmente falla. Y entonces sí nos puede meter en problemas. Entonces, así es como se los presento yo. Es diferente porque viene de orígenes embriológicos diferentes, ya que cumplen funciones diferentes durante el desarrollo embriológico. La anatomía también es un tanto diferente. Como pueden ver, el ventrículo derecho es concéntrico, pequeño. El ventrículo derecho está diseñado para recibir volumen con una gran capacitancia. Las fibras ventriculares del ventrículo derecho, en este caso mostrado en esta imagen, son diferentes. 80% de las fibras del ventrículo derecho son longitudinales a comparación del ventrículo izquierdo. Es la razón por la cual el movimiento del ventrículo derecho es muy diferente al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene un movimiento longitudinal, primordialmente, a diferencia del ventrículo izquierdo, que tiene un movimiento de torsión. La manera en la cual se lo explico a los pelos de manera más fácil es que el ventrículo derecho es como cuando uno exprime un trapeador, perdón, el izquierdo, cuando uno exprime un trapeador, ¿verdad? Se hace torsión sobre sí mismo. Está el ventrículo derecho, básicamente, listo para recibir volumen, pero los cambios en la poscarga no son bien recibidos por el ventrículo derecho. Entonces, es muy sensible a la poscarga, pero en comparación con el ventrículo izquierdo puede recibir una cantidad grande de volumen si subirse o no aumentar su presión. Hace mucho con poco, como les decía, consume poco oxígeno, aproximadamente la mitad del ventrículo izquierdo, y el flujo coronario del ventrículo derecho ocurre durante las dos partes, sístole y diástole. Este punto es importante, va a tener ese tipo de perfusión siempre y cuando la presión pulmonar sistólica sea menor a la presión arterial sistólica. Tiene una extensa circulación colateral y también tiene una capacidad de incrementar la extracción de oxígeno. El funcionamiento del ventrículo derecho va a ser el balance de, básicamente, varios factores. De un lado, la contractilidad y la precarga. Del otro lado, la resistencia vascular pulmonar, la poscarga y el flujo retrógrado del ventrículo izquierdo. Es muy importante la existencia de un acoplamiento de la función ventricular derecha, al igual que la elastancia de la arteria pulmonar, cuando no están balanceadas, el ventrículo derecho entra en problemas. Pero, ¿cómo diagnosticamos la falla del ventrículo derecho? Lo podemos hacer por el examen físico, el ecocardiograma o por el catéter de la arteria pulmonar. El examen físico, estos son los signos clásicos que ustedes han leído, han sido descritos. Distensión de la yugular, un sonido cardíaco tercero en el lado derecho, un soplo de rehabilitación tricuspidia, edema, hepatomegalia y, finalmente, shock. Pero, el examen físico no es muy sensitivo para diferenciar falla derecha ventricular contra la falla ventricular izquierda. El ecocardiograma, y perdón por ser tan insistente, pero como pueden ya haber aprendido de mí, eso es una de las áreas en las cuales yo tengo una cierta pasión. En el ecocardiograma podemos hacer un examen cualitativo y la manera en la cual podemos calificar la función del ventrículo derecho de una manera cualitativa, no cuantitativa, es si el tamaño del ventrículo derecho es menos de dos tercios del ventrículo izquierdo, es un ventrículo derecho normal. Si está el tamaño mayor de dos tercios del ventrículo izquierdo, pero aún es menor en sí, tiene una pequeña dilatación, pero realmente la dilatación severa, la cual nos interesa, es cuando básicamente el diámetro del ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo. También tenemos que observar el movimiento del anillo tricuspidio y los movimientos septales. Este es un paciente con un ventrículo derecho normal. Como pueden ver, el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, un movimiento vigoroso del anillo tricuspidio y un septo con un movimiento normal. En el eje corto podemos ver básicamente, no se proyecta muy bien, pero el ventrículo derecho arropando al ventrículo izquierdo, pero sin ninguna normalidad en el septo. En cambio, en este paciente podemos ver un ventrículo de derecho dilatado, más grande que el ventrículo izquierdo, con un signo de Maconel positivo, con una poca excursión del anillo tricuspidio. Aquí podemos ver dos ejemplos clásicos, no se proyecta muy bien, pero el septo se está en esta imagen, se está poniendo en forma en D durante la sístole y en esta imagen está poniéndose el septo durante la diástole. Cuando el septo se pone en forma de D durante la sístole, eso es una sobrecarga de presión. Cuando se pone sobre la diástole, es una sobrecarga de volumen y puede existir ciertos ventrículos, los cuales tengan esa forma tanto durante sístole o diástole. Si nos queremos poner más específicos, podemos medir en el modo M, básicamente la distancia del movimiento del septo o del anillo tricuspidio, lo que llamamos TAPSE. Eso se mide de la base al pico de ese movimiento, como lo pueden ver aquí. La mnemotecnia que tenemos comúnmente en Estados Unidos es el Sweet Sixteen, que es el equivalente a la quinceañera en Estados Unidos. Entonces pueden recordarlo de esa manera, mayor de quince, perdón, menor de quince es anormal, mayor de quince es normal. Podemos hacer una medición similar a través del Doppler de tejido, en el cual básicamente se mide la velocidad con que ese septo se está moviendo y cuando es menor de diez centímetros es anormal. Aquí son las referencias que les estaba mostrando. También podemos medir hasta cierto punto un equivalente a una… no es la fracción de eyección en sí, pero es un cambio del área, medimos el área del ventrículo derecho durante la sístura, durante la diástole, y tiene que tener generalmente un cambio de mayor de 35%. También podemos medir durante la diástole tres diferentes diámetros. Aquí están representados los diámetros normales. Entonces es una evaluación en sí total, como les dije, pero generalmente en la terapia intensiva hacemos la evaluación cualitativa, solamente viéndolo y a lo mucho medimos generalmente el TAPSI y el S'. Si tienen un catéter de la arteria pulmonar, ha habido varias mediciones que se han usado para definir una falla ventricular aguda del lado derecho. Las más frecuentes son básicamente la CBP, el índice de trabajo ventricular del ventrículo derecho y la resistencia pulmonar. Una vez ya hecho el diagnóstico, tenemos que tener un diagnóstico diferencial y estas son las diferentes causas de falla del ventrículo derecho. No las voy a repetir, pero como ustedes pueden saber, las más comunes obviamente en la terapia intensiva pudieran ser un embolismo pulmonar, un infarto del miocardio derecho. En los pacientes posquirúrgicos, cuando les ponen un ELVAD, o es decir, un aparato de asistencia al ventrículo izquierdo, pueden tener una descompensación aguda del ventrículo derecho. Y la más común es básicamente la falla respiratoria. Es una cosa que yo les digo a mis fellows, frecuentemente ellos hacen un eco en un paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto y ven dilatación del ventrículo derecho, signo de McConnell, y luego, luego se asustan y piensan que eso es un embolismo pulmonar. No, eso es básicamente esperado en el paciente con una hipoxemia severa. ¿Cómo vamos a tratar o cómo vamos a tratar de optimizar este ventrículo derecho? Vamos a tratar de optimizar la precarga, disminuir la poscarga y mejorar la contractilidad. Entonces veamos poco a poco las diferentes cosas que podemos hacer para ayudar a ese ventrículo derecho. Lo primero es tratar de evitar la hipoxemia. Como ustedes saben, la hipoxemia va a causar constricción de las arterias pulmonares y en esta diapositiva se demuestra claramente cómo cuando baja la fracción de oxígeno de 21 a 10%, con el tiempo la presión de la arteria pulmonar va subiendo. Entonces es importante tratar de evitar la hipoxemia y tratar de mantener saturaciones arriba del 92%. Otra cosa que sabemos es que el ventrículo derecho no le gusta la acidosis, tanto metabólica como respiratoria. Entonces podemos ver en este estudio en el cual se vieron las presiones de la arteria pulmonar o la resistencia pulmonar y se ve cómo en los pacientes con acidosis existe un mayor nivel en las presiones de esos pacientes. Entonces nuevamente tratar de controlar la hipoxemia y evitar la acidosis. Uno de los puntos más difíciles es tratar de optimizar la precarga y es donde a veces tenemos confusión. Generalmente los pacientes que nos llegan de la unidad de emergencias con falla ventricular derecha por un embolismo pulmonar o incluso por una neumonía severa, el urgenciólogo muchas veces piensa que esto se tiene que manejar como un infarto armical de derecho y eso no es cierto, depende específicamente de cada caso. Como pueden ver en esta diapositiva, cuando vemos el ventrículo derecho de este lado izquierdo y el ventrículo izquierdo a su lado, conforme aumenta el volumen del ventrículo derecho, el septo cada vez se va poniendo más plano y cada vez va comprimiendo de una manera significativa el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el balance de fluidos en este paciente. Pero ¿cómo optimizamos la precarga? ¿Qué pudiésemos utilizar? Las guías del Colegio Americano de Cardiología que fueron publicadas el año pasado mencionan en base a opinión expertos que deberíamos de tratar de optimizar una CBP de 8 a 12. Pero como ustedes saben, la CBP muchas veces no refleja el volumen intravascular del paciente. Una de las cosas que yo me gusta hacer en mi práctica personal es nuevamente, disculpen que siga con lo mismo, es usar el ultrasonido, en el cual hacemos generalmente ya sea un bolo pequeño de 100 mililitros o levantamos las piernas del paciente, observamos imágenes o tomamos mediciones del gasto cardíaco y desgraciadamente no se proyecta muy bien, pero en este paciente se puede ver cómo antes de levantar las piernas y después de levantar las piernas hay un cambio conformacional significativo y el ventrículo izquierdo está casi comprimido al 100% en esta imagen comparado con esta de arriba. Entonces ese paciente no podía tolerar más fluidos, no podía que le demos más bolos, incluso en ese paciente diuresis pudiera ser necesaria. Como les dije, métodos más complicados de optimizar la precarga fuera siendo la misma prueba de levantar las piernas, pero midiendo un gasto cardíaco a través del ultrasonido, pero no nos vamos a meter en los detalles de esto. Otra cosa muy importante es, estos pacientes cuando entran en una arritmia, comúnmente entran en una fibrilación auricular, estos no necesitan control de la frecuencia, estos necesitan control de ritmo, porque son dependientes de esa patada auricular para poder establecer un buen gasto cardíaco. En la mayoría de estos pacientes, si es posible, tratamos de cardiovertirlos cuando están inestables en la terapia intensiva. Luego, otro punto muy importante es, tenemos que tener mucho cuidado en cómo intubamos estos pacientes, en cómo iniciamos la ventilación mecánica. Muchos de nosotros, como lo mencionaba ayer en la plática de embolismo pulmonar agudo, hemos tenido esas situaciones en las cuales pacientes con hipertensión pulmonar severa se descompensan, en cuanto son intubados, entran en paro cardíaco. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es, las medicinas que usamos para inducción, digamos Propofol, por ejemplo, pueden disminuir el gasto cardíaco y deprimir ese ventrículo. Es por eso que en este tipo de pacientes, yo prefiero generalmente otro tipo de drogas que vamos a mencionar más adelante. También la hipoxemia, si no estamos oxigenando bien al paciente, va a incrementar la resistencia pulmonar. Si somos muy agresivos, o el terapista respiratorio es muy agresivo, al bolsear este paciente, también puede hiperinflarlos y básicamente causar un incremento en la presión pulmonar. Y los pacientes también se pueden poner taquicárdicos, que esto una vez más daña al ventrículo derecho. Lo que yo les digo a mis fellows, este no va a ser el paciente en el cual le vamos a dar dos, tres oportunidades al interno, en este tipo de pacientes, a veces es muy difícil como un profesor joven, muchas veces decirle a un fellow, no, esta es mi vía aérea. Pero hay pacientes en los cuales es necesario, no, esta es la mía, porque si yo fallo, o sea, no hay de otra, el paciente va a morir. Las medicinas que me gusta usar, generalmente la ketamina la prefiero, ya que puede incrementar la presión arterial. Y generalmente yo tengo ya los vasopresores listos para ser infundidos si se necesita. A veces un poquito de fentanil para evitar la taquicardia, decirle al terapista respiratorio que no sea muy agresivo en su bolseo del paciente. Y generalmente yo hago una intubación con parálisis para tratar de evitar complicaciones y obtener una mejor visión de la vía aérea. Nuevamente, una vez que se pone al paciente del ventilador, es muy complicado, porque como pueden ver, existe un punto medio, el cual es el punto perfecto entre la telectasia y la sobredistensión y es el punto que no le sube al paciente la resistencia pulmonar vascular. Idealmente no queremos imperinflarlos, entonces usamos volúmenes bajos de 6 a 8 cc por kilo de peso ideal, pero al mismo tiempo tenemos que evitar la acidosis respiratoria, entonces se vuelve un poco complicado. Y tenemos que tener cuidado con el PIB. Como ustedes saben, si ustedes siguen aumentando el PIB, la presión intralveolar va a subir, básicamente comprimiendo los vasos pulmonares y aumentando la presión pulmonar, de la arteria pulmonar. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos tratar de reducir la poscarga. Para serles sinceros, en este punto específico, no existe mucha información. Los agentes que tenemos disponibles, aquí pongo los más estudiados entre comillas, son el óxido nítrico inhalado, los prostanoides y las prostaciclinas. Los agentes orales como el sildenafil, por ejemplo, no tienen ningún rol en este tipo de pacientes porque tienen vidas medias muy largas. Entonces, si tenemos un decremento súbito del gasto cardíaco al dar estos medicamentos, no tenemos la opción de pararlos y traer el medicamento de regreso. ¿Qué usamos en los Estados Unidos? Tenemos dos opciones, generalmente, el óxido nítrico inhalado contra el epoprostenol inhalado. Ayer me comentaban que en México es difícil conseguir el epoprostenol inhalado, pero en nuestros centros es lo que tenemos y es más barato, es mucho más barato que el óxido nítrico, sin una diferencia en los resultados. en el paciente y es mucho, mucho más barato. No voy a irme a los detalles de esta diapositiva, solo la tengo ahí para su referencia, por si alguna vez tienen que usar el epoprostenol, este es el protocolo que usamos en Scott & White, un sumo un poco más detallado de las dosis y cómo lo damos. Va a estar disponible para ustedes, si alguno de ustedes lo quiere de manera personal, siéntase en libertad de mandarme un email y yo se los mando. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ya tratamos de disminuir la poscarga. ¿Cómo aumentamos la contractilidad? Primero, tenemos que tratar de evitar la isquemia del ventrículo derecho y la manera en la que hay que hacerlo es tratando de evitar la hipotensión sistémica, porque como les dije, si la presión o la resistencia pulmonar es más alta que la presión arterial sistólica, ese ventrículo no se va a contraer, perdón, no va a recibir flujo coronario durante la sístole y solo lo va a recibir durante la diástole. Idealmente, ustedes quisieran un presor que incrementa la resistencia vascular sistémica sin afectar, es decir, sin subir la resistencia pulmonar. ¿Y qué opciones tenemos? Las que generalmente son recomendadas son la norepinefrina y la vasopresina. La fenilefrina generalmente no se usa porque puede incrementar la resistencia vascular periférica y provocar bradicardia refleja y la dopamina y epinefrina en sí no la usamos tanto porque va a causar taquicardia y de esa manera también va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Este es un artículo interesante, obviamente, como les dije, estos son casos de series de casos pequeños, pero en el uso de vasopresina en pacientes con falla ventricular derecha. Lo que podemos ver en estos pacientes pre y pos el uso de vasopresina es que la resistencia vascular sistémica subió, la pulmonar, la resistencia pulmonar no tuvo un aumento significativo, no se alcanza a ver los valores estadísticos pero no es estadísticamente significativo, el gasto urinario del paciente subió e incluso la tasa de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada mejoró en estos pacientes. Entonces, la vasopresina puede ser también una opción en estos pacientes. Ahora, el uso de inotrópicos. Si ustedes tienen un perro con falla ventricular derecha, les tengo buenas noticias. La dobutamina a dosis de 5 a 10 microgramos sirve. Fue muy interesante el revisar esta referencia en cómo usar la dobutamina empezando a revisar los artículos de revisión uno va viendo cómo uno cita a otro artículo de revisión a otro artículo de revisión a otro artículo de revisión y acabamos con un estudio de ocho perros en los ochentas y así fue como fue decidida qué será la dosis adecuada. Entonces, tenemos que la dobutamina en los perros pero lo mandamos también desde derecho a los humanos tiene un efecto dependiente de dosis y se piensa que hasta 5 microgramos sirve. Dosis más altas debido a la taquicardia que causa pueden incrementar la demanda al miocardio y a esas alturas ya no decrementa la resistencia vascular pulmonar. Si vamos a usar milrinona la milrinona también puede ser usada pero este fue un estudio interesante compararon el uso de milrinona con norepinefrina y milrinona con vasopresina nuevamente y la vasopresina tuvo un perfil más más benéfico en esa tasa de resistencia vascular y resistencia vascular sistémica que yo les decía que era importante era para la perfusión coronaria del ventrículo derecho. Muy bien si todo falla ¿qué es lo que sigue? Soporte mecánico generalmente si me ha tocado ver cuando ponemos estos pacientes en ECMO o que ponemos un impela del lado derecho pero son casos muy muy limitados porque tenemos que entender que este tipo de terapias son básicamente un puente hacia algo no quieren poner un paciente en estas terapias tan costosas y saben que la mortalidad de todas maneras va a ser alta y luego terminan en decisiones éticas muy difíciles donde un paciente está básicamente mantenido con vida por una máquina sin un sin una sin un tratamiento disponible para el paciente y hemos estado en esas situaciones que es muy difícil tener una conversación con un paciente consciente con la familia al lado con los hijos al lado y diciéndole que básicamente tenemos que parar que ese tipo de terapia no la puede continuar de por vida no puede seguir en ECMO de por vida en el hospital son casos éticos muy difíciles entonces solo usen este tipo de terapia si saben que existe un puente hacia algo hacia un trasplante hacia una revascularización si es un problema coronario probablemente no se pueda leer muy bien esta diapositiva pero lo recomiendo que busquen las guías del Colegio Americano de Cardiología del 2018 básicamente mencionan cómo manejar la falla ventricular derecha tanto aguda como crónica pero nuevamente para darles un resumen de lo que intenten hacer generalmente evitar la hipoxemia evitar la acidosis optimizar la precarga las guías dicen a través de la CDP de 9 a 12 si tienen ultrasonido disponible o un swangans disponible yo preferiría usar eso la mayoría de estos pacientes los manejamos con un swangans tratar de mejorar la perfusión coronaria subiendo la resistencia vascular periférica generalmente usando norepinefrina o vasopresina y si usan una medicina que ayude en la contractilidad puede ser tanto dobutamina como milrinona la razón por la que les quise presentar varias combinaciones es porque es una prueba y error generalmente en estos pacientes básicamente los ponemos en algo nos reaccionan bueno vamos a intentar algo diferente son pacientes muy complicados muy difíciles traten de tener un abordaje multidisciplinario si tienen un especialista en hipertensión pulmonar en su hospital pidan su opinión porque no existe una manera correcta de manejar estos pacientes y generalmente como les dije la evidencia es escasa y el manejo se basa mucho en la experiencia de cuidar estos pacientes muchas gracias aplausos 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 aplausos